Con tu apoyo en Donadura.mx podremos crear una organización no gubernamental que atiende adultos mayores con demencia. Revisa la información en el enlace de la descripción y haz tu donativo. Tenemos solo unos días para llegar a la meta. En este video vamos a trabajar la atención y la memoria de las personas adultas mayores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Nuñas y soy psicólogo. En este canal estamos dedicados al envejecimiento. Y este video es parte de una serie de 100 actividades de estimulación cognitiva. Estas son las correspondientes a las 24, 25 y 26 de una serie de 100 actividades. Las demás las puedes ver en la descripción de este video en los enlaces que te dejo aquí abajo. Vamos a comenzar. Para esta primera actividad necesitas un grupo de tarjetas o fichas que tengan las letras del abecedario. Con esta actividad vamos a trabajar la memoria de trabajo y también el vocabulario. Actividad 24. Formar palabras. En esta actividad se trata de formar palabras usando un campo semántico. Por ejemplo, piensa en un campo semántico como animales. Luego piensa en una palabra que pertenezca a ese campo semántico. Por ejemplo, tigre. Finalmente, desordena las letras que forman la palabra seleccionada y entrégalas al participante diciendo Estas letras forman el nombre de un animal. Póngalos en orden para saber cuál es. Puedes aumentar el nivel de dificultad usando palabras cada vez más largas. Para la segunda actividad necesitas un libro con frases célebres. También te es útil cualquier novela o que saques las frases directamente de internet. En esta segunda actividad vamos a trabajar la atención sostenida. Actividad 25. Atención a la letra. Después de haber recopilado las frases, decirle al participante la siguiente instrucción. Le voy a leer unas frases y debe dar un aplauso, golpe a la mesa o similar cuando le diga una palabra que termine en vocal. Para la tercera actividad necesitas unas fichas que tengan los números. Te sirven las fichas del bingo. Y con esta actividad vamos a trabajar la memoria episodica audio verbal. Actividad 26. Este ejercicio consiste en recordar números tras una demora con un ejercicio de atención focalizada. Estas son las instrucciones para el participante. Le mostraré tres números que debe decir en voz alta y recordar. Luego le voy a leer unas frases y debe dar un aplauso cuando le diga una palabra que termina en vocal. Finalmente diga los números que dijo al principio. Como lo ven, esta actividad implica la actividad número 25. Hasta aquí las tres actividades de estimulación cognitiva de este video. Si las llevas a cabo, por favor escríbemelo en los comentarios para ver qué tal te fue. Te invito a que te conviertas en mi patrocinador a través de Patreon, donde desde un dólar tú puedes apoyar a que este contenido se siga desarrollando y esté cada vez mejor para ti y para los adultos mayores que más lo necesitan. No dejes de suscribirte a este canal y compartir estos videos con tu abuela y tu abuela para ver qué les parecen. Recuerda que tenemos 30 días para alcanzar la meta en donadora.mx y poder crear una ONG dedicada a atender adultos mayores con demencia en Querétaro. Gracias y nos vemos en el próximo video.